Hola, somos Yuki. Hola, soy Yuki. Estas son y te invitamos a escuchar. Luis Trano Bacachio, tú eres. y cantantes interpretan melodías que pueden acompañar siguiendo la letra que se muestra en pantalla pero en esta ocasión se trata de un evento que dará inicio a las festividades navideñas así que todas las interpretaciones incluirán esta vibra el programa se transmitirá el próximo 30 de abril y podrás disfrutarlo a través de la cadena de televisión de abc entre los artistas que serán parte del especial también se encuentra chloe x halli adam lambert pink katty perry y muchas estrellas más y ahí purple you cumple cuatro años previo el nuevo comeback de bts desde hace un par de años los chicos comenzaron una trilogía de álbumes que hablan sobre el amor propio y la vulnerabilidad de sus emociones creando un contexto único para army con quienes comparten un lema muy emotivo que fue creado por tejun hace cuatro años bt realizó su famoso fan meeting llamado monster el 13 de noviembre del 2016 el grupo de kpop se presentaron el escenario para compartir sus momentos y performance con army pero el día quedó marcado con historia gracias al mensaje de b quien inspirado con el color oficial de bangtan y la reacción que tienen sus fans le regaló una frase muy especial como una promesa de amor eterno en las estrellas de singularity describieron los sentimientos que tienen por army como la forma de confiar y quererse de manera mutua más allá de ser un fan de la música b y army tienen un vínculo que nadie más podrá entender incluso hay purple you se registró como un término del diccionario en el portal de neighbor debido a su importancia sabes qué significa el púrpura es el último color del arco iris significa que confiaré en ti y te amaré por mucho tiempo hay purple you dijo vi vi describió el color púrpura como el último color del arco iris pues considera que es una metáfora de tiempo y amará a sus fans por un largo tiempo desde entonces se ha convertido en una forma de decir te amo pues se le ha dedicado al idol al grupo y han creado diversos proyectos en torno a este color el cual representa a bts y a su fandom hay purple you es más que un color para ambos es una forma simple de escribir la admiración confianza y el vínculo que comparten más allá de una marca comercial es un lema que plasma el mensaje de amor del grupo hacia sus fans por este motivo es más emotivo cuando los army boom se iluminan de dicho color para crear un océano de estrellas púrpuras en los conciertos de bts y para celebrar el aniversario número 4 las fans compartieron diversos mensajes a través de las redes sociales con vídeos de tejión diciendo la frase edits del idol y que agradecieron por tener un nuevo significado y hacer algo más que un color para ellas pues al verlo recuerdan que tienen a alguien que las felicita y con quienes pueden refugiarse cuando tengan malos momentos pues la música de bts es parte de su vida y bts realiza el unboxing de b su nuevo álbum falta menos de una semana para que los idols sorprendan la army con nueva música y rompan sus propios récords de ventas y en plataformas musicales pero la emoción se desborda no sólo con el fandom también con los integrantes bangtan decidió compartir detalles inéditos de b por medio de un unboxing a través de su canal oficial de youtube bts realiza una transmisión en vivo que contó con más de 2 millones de espectadores los chicos se reunieron en una sala de juntas para hablar sobre su emoción con b el cual saldrá el 20 de noviembre y cuyo single principal será life's gone on el grupo de kpop decidió revelar el contenido del álbum pues es uno de sus trabajos más personales durante la reunión los idols hicieron un pequeño spoiler de una canción que esté incluida en b todos tararearon una melodía desconocida también aseguraron que el disco contiene créditos para cada uno de ellos pues involucraron de forma personal en el disco como productores managers y encargados de la imagen visual las fans podrían disfrutar de varios accesorios de colección dentro de b el álbum tendrá más de uno o dos photocards pues los chicos comentaron que decidieron ser generosos y poner más de una de estas tarjetas fotográficas al azar aunque no mostraron nada a la cámara directamente sino que lo revisaron entre ellos lo que sí revelaron fue uno de los pósters en blanco y negro donde los chicos aparecen con diferentes outfits mientras sostienen una cámara también le dieron un vistazo al cd y revelaron que el cuaderno de letras está escrito a mano al parecer por namjoon quien recibió elogios por su caligrafía juga también aportó el arte visual de b pues la famosa pintura azul que realizó durante un b live formó parte del disco no se sabe si en el photobook la portada o como fondo de las imágenes jimmy compartió sus pensamientos sobre verse como jóvenes más grandes admiraba la sesión de fotos al final todos se felicitaron entre ellos pues trabajaron muy duro para crear b álbum que se describe como algo muy bonito y no pueden esperar para que armi lo vea además incluyeron una especie de postales pero sólo para los pedidos realizados en preventas es decir el que yo realicé que si te lo quieres ganar suscríbete pues yo ya lo pagué ya nada más falta que me llegue y ahora un de bts posa en sensual traje y comparte secretos sobre sus canciones la línea de rap está muy involucrada con las composiciones al igual que suga arm busca inspirarse en otras formas de arte como los diálogos en las películas es un proceso muy personal y emocionalmente involucrados para él escribir canciones me lleva mucho tiempo por eso duele en cuerpo y alma cuando tengo que tirar una desde enero del 2020 suga j-hop y arm son miembros del pleno derecho de la asociación de derechos de autor de la música de corea comca cada rapero tiene más de 100 canciones acreditadas a sus nombres y muchas de estas canciones se han convertido en las pistas más exitosas de bts otro de los puntos que no pudo pasar desapercibido en estas grandiosas entrevistas fue observar al guapo arm en un costoso traje que realzó sus encantos armi diariamente se encarga de revivir en twitter y diferentes redes sociales las mejores fotos y vídeos del guapo nam yun mejor conocido como arm el líder de bts ha enamorado a millones de fans en todo el mundo con su simpatía y encanto sin lugar a dudas es uno de los integrantes favoritos de la famosa boy band el kpop ha roto decenas de fronteras y ha llegado a millones de personas y cada vez más generosa y más fans en todo el mundo además se han convertido en verdaderos íconos y ejemplos a seguir por su parte arm de bts suele compartir mensajes de paz y buena vibra a sus fans leales además que es todo un fashionista influencer para sus prendas que se replican en todo el mundo y hermano de sugar revela cómo se encuentra la salud del idol sugar se sometió recientemente a una cirugía el rapero fue diagnosticado con desgarro lambrum posterior de su hombro izquierdo en 2019 que le causó bastante dolor y le impedía levantar sus brazos en alto jung y sintió que era importante buscar tratamiento para el fin de prepararse para su servicio militar y su carrera posterior al servicio beat hit en un comunicado la semana pasada dijo que la decisión de someterse a la cirugía se tomó después de extensas discusiones poco después sugar aseguró a los fanáticos que está descansando y que volverá a la acción pronto casi una semana desde la cirugía el compañero del grupo de sugar jimin aseguró a los fans que jung y se estaba recuperando el hermano mayor de sugar compartió una actualización sobre la salud del integrante en una imagen de instagram ahora eliminada el hermano compartió una imagen de robot taekwondo una popular película animada coreana que gira en torno a un robot superhéroe y dijo que el creador de éxitos como da juita se estaba recuperando bien también agregó que siente que jung y podrá ser más fuerte que él y lo admira se está recuperando bien debe ser un hombre más fuerte que yo lo admiro decía esta leyenda la actualización se produce después de que jimin reveló que sugar ha estado enviando mensajes al septeto sobre su día el cantante aseguró a army que jung y está mejorando y extraña a army pidió al fandom que lo apoyara jimin expresó sugar decidió recibir el tratamiento temprano antes de que su salud empeorara porque quiere estar con ustedes por mucho tiempo si esperan un poco pronto lo verán de regreso y saludable dijo durante su reciente sesión en youtube en live y es oficial jimin de bts se puso más alto venció a sugar como te había comentado en mi último directo en el que vimos la información revelada por jimin él compartió una foto en redes sociales junto con una leyenda que expresa su sorpresa la razón por la que se sorprendió son los números que vio registrados debajo de la altura y su peso en marzo del 2019 jimin medía 173,6 centímetros de altura aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas pero en octubre del 2020 se registró que su altura era de 174 centímetros por otro lado su peso disminuyó a 59,1 kilogramos aproximadamente 130 libras a 58,6 kilogramos jimin incluso se jacta de su crecimiento con la leyenda así que alcancé la altura de jung y jung el siguiente es j-hop prepárense los fanáticos felicitan a jimin con comentarios como se jacta de ser más alto wow jimin se hizo más alto pero perdiste peso y felicidad de sopa y bueno si no quieres perderte los directos donde reaccionamos a este tipo de cosas prácticamente cuando salen suscríbete